de la Inter de San Germán. Así que un aplauso para nuestra segunda conferencia de la Universidad de San Germán. Y como por último, y no menos importante, presentamos a Manuel Vale Cortés, reconocido como Manny. Él es propietario de Manny Music Center, maestro de música de la Escuela de Bellas Artes y música tonos en moca. También es baterista de la banda sin frecuencia, es cante y el grupo Marquiel, propietario de Manny's Entertainment, prospectivamente. Así que fuerte el aplauso a Manuel Vélez Cortés. Durante dos años, esto ha sido un espectáculo excepcional y hoy no es la diferencia. Así que vamos así a presentar a la primera participante, le pedimos a Paola Sánchez. Fuerte el aplauso a Paola. Y nos estará interpretando lenguaje de fe. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada y es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga quien venga contra mí de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. ella me ha abierto un camino me llena de fe y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder los muros se caen las puertas cerradas se abren porque ha aprendido a hablar el lenguaje de fe no es amuleto de suerte no es un objeto que cargue conmigo es la palabra es como Dios me habla yo he decidido creerle y ahora todo cambió de repente y cuando yo canto el diablo se calla ahora me encuentro en medio del campo de guerra llevo un ejército al lado a mi favor y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder los muros se caen las puertas cerradas se abren porque ha aprendido a hablar el lenguaje de fe yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe un aplauso para Paola Sánchez excelentes y la participación se titula colgados del cielo la luna está enamorada de un rubio a las que la mira desde la otra cara la luna ha perdido el sueño y vive con la esperanza que esté para el universo y un rayo vola para él revuelve a las horas y pregunta por él de una luna a otra luna hasta el ámbar y por amor va buscando hasta el fondo del mar ¿dónde estás vida mía? que ya no puedo más una noche infinita es todo lo que quiero y contigo despertar colgados del cielo al sol de mis tormentos ven cuanto antes que me estoy quedando en cuarto vengo ante no lo sabe nadie en medio del firmo vento el sol de tanto querer el hace saberte cuantan las malas estrellas que justo al caer en la tarde por un instante sus ojos parece que arreden remueve las nubes apagando su fe de un día y un día y otro día hasta el anochecer y por amor va buscando hasta el fondo del mar ¿dónde estás vida mía? que ya no puedo más solo un día infinito es todo lo que quiero y contigo despertar colgados del cielo ay luna ven cuanto antes por este tormento que me estoy quedando que me estoy quedando sin fuego en el cuerpo aunque no lo sabe nadie aunque nadie sabe nada sucedió que un mediodía se hizo madrugada que me levantara aunque no lo sabe nadie eso es que me estoy quedando y que me fantaba yo creo que eso es movimiento demasiado y que me falta en mi vida tres o tres horas o tres horas y que también esta es con el tema sueña Eilín Colón. Fuerte el aplauso a Eilín. Un niño hay dentro de tu interior que sueña con un mundo que es mejor donde el corazón puede volar sus alas levantar su mirada En cada hombre hay un niño que teme que nadie lo pueda entender Un niño en cada mujer que no se atreve a creer Sueña 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 Si lo crees siempre en tu futuro en tu futuro te lo sanas Un solo sueño puede hacerse realidad si suelen se suelen suelen si sueñer se suelen Dejaremos en un invierno pueda ver una visión de primavera por transfer Sé que al final la crecerá, a veces ya se volverá, sueña, sueña, si no crees siempre un camino encontrarás, sueña. Sueña, y en un instante tu futuro alcanzarás, un solo sueño puede hacerse realidad, si sueña no hay más, yo no pueda cruzar, con mi alma yo puedo volar, ya nada me podrá vencer, soy imposible, intenté, de mis caídas sobre mí, dejé mi todo, solo vi, aunque parezca extraño, yo creo a los milagros, Sueña, y en un instante tu futuro alcanzarás, sueña, sueña, si no crees siempre un camino encontrarás, sueña, sueña, si no crees siempre un camino encontrarás, Imagínate la posibilidad, un solo sueño puede hacerse realidad, si no crees siempre un camino encontrarás, y no crees siempre un camino encontrarás, sueño, sin 섞anjas. Vamos a pedirle a Joniel Torres que pase por aquí. Lo recibimos con un fuerte abrazo. No me interesa, ya lo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, en el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado. Qué feliz estoy. Ya todo olvidado, ya todo el pasado. Y ya le diré. Adiós. Muchísimas gracias. 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 Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Y contigo olvido lo que seme ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día, mi vivir La sangre en mis venas cobró toda por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Bueno, ahora último Porque me gusta Timelingua Ah, sigue Yo soy un experto a hablar de Hindi Mira qué malo es Por qué no se canta ahí soleyad Falsa alarma, todo está bien Tranquilo Ahora, because of you Because of you Vamos mejorando Jacqueline Segui Así que un aplauso para ella I will not make the same mistakes that you did I will not let myself cause my heart so much misery I will not break the way you did you felt so hard I've learned a hard way To never let it get no far Because of you I will never stray too far from the sidewalk Because of you I'll learn to play on the safe side So I don't get hurt Because of you I find it hard to trust Not only me But everyone around me Because of you I am afraid I lose my way But it's not too long Before you point it out I cannot cry Because you know there's weakness in your eyes I'm forced to fade A smile, a laugh Every day of my life My heart can't possibly break My heart can't possibly break When it wasn't even hold Just I will Because of you I'll never stray too far from the sidewalk Because of you I want to play on the safe side So I don't get hurt Because of you I find it hard to trust Not only me But everyone around me Because of you I am afraid I watched you die I heard you cry Every night in your sleep I was so young You should have known better than to lean on me You never thought of anyone else You just saw your pain And now I cry In the middle of the night For the same thing Because of you I'm never stray too far from the sidewalk Because of you I'm gonna play on the safe side So I don't get hurt Because of you Wow, wow Mira, mira, mira Mira, Mariana Si el que no haya sabido interpretar O asimilar esa canción Mira, con esto ya aprendí inglés de verdad Sincero, aprendí Vamos a ver, dime Where's father, mother Because you, because me Because who cares with you Diga No, no, no Sorry, sorry, sorry Aprendí Otra, 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 otra palabra Estamos en colegio Tranquilo, tranquilo Bueno, bueno Vamos a seguir Bueno, vamos a seguir Con la próxima participación Se me olvidó otra vez De Ariadna del Garro Si quieren un buen aplauso Welcome back Welcome back Welcome back Probablemente ya De mi te has olvidado De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieres volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidó otra vez Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Y con la misma gente Y con la misma gente